Vamos a sonar la nueva canción, ¿no? ¿Qué tal ese abre bocas con el que nos recibe Radio Paila, no? Pues yo creo que no está nada mal. Y pues eso que escuchamos hace un ratito, que Andrés también ya habló un poco, es Fiel, que es el primer sencillo de ese esperado trabajo discográfico que conoceríamos hasta 2023. Y pues hago aquí algo de pucheros porque, bueno, es mucho tiempo, pero lo bueno se hace esperar, ¿no, Gadi? ¿Cómo estás? Bienvenido. Claro. ¿Cómo están? Gracias por tenerme, por tenernos aquí a Radio Paila en este espacio. ¿Cómo están todos? Nada, siempre felices de tenerles a ustedes acá. Nada, pues felices, escuchando Piel, entusiasmados, nos encantó una propuesta nueva. Suena muy, muy diferente a Radio Paila. Y queremos hablar un poquito de ella. Empecemos a hablar desde el inicio, ¿no? Desde la letra. ¿Cuál fue esa intención de escribir como esta letra de Piel, no? Su mensaje. Pues, Piel viene de un trabajo conceptual que estamos organizando para este álbum. Este álbum va a tener como pilar las diferentes partes del cuerpo humano y como eso se puede traducir metafóricamente y figurativamente en muchas cosas. Entre esas, como la lista de las partes del cuerpo en las que nos queremos concentrar, estaba la piel. Y el enfoque que le dimos a eso es como la piel realmente, digamos que esta fina capa que detrás de ella somos completamente vulnerables, frágiles. Y es un poco como esa ironía de que nos creemos tan grandes y tan potentes y tan fuertes e importantes. Pero a la hora de la verdad estamos en un... estamos detrás de una piel que es muy mínima, es muy frágil. Y entonces es eso, en el macrocosmos y en lo que significa el universo realmente somos algo muy pequeño y muy vulnerable. Hola, Goy. Bueno, Goy. ¿Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien se sumó al proyecto? Sí, Nani es una persona muy especial porque ella no solo es una gran artista y una gran cantante, que si no han escuchado su música los invitamos a que la escuchen, pero también es la mamá de mi hija. Ella y yo nos conocimos cuando yo estaba estudiando en Berklee y... y éramos muy amigos y bueno, por cosas de la vida, terminó siendo la mamá de mi hija y pues tenemos una relación muy bonita y... y hablamos todo el tiempo, pues ellas viven ahorita en Venezuela, pero viven en Miami, en Venezuela, en México, como que se van moviendo, vienen aquí a Bogotá. Entonces, me la paso mucho en contacto con Nani y en el proceso de estar escribiendo esa canción. Estaba en una llamada con Nani y les decía, pero no sé con quién hacer el featuring, como que tengo muchas ganas de tener una voz femenina en esta canción y me gustaría mucho. Están muy bonita. Y así yo como, qué locura, esto está increíble. Y esto fue... No, perdón, no, perdón, no, 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 imagínate esa historia detrás de eso, ¿no? Pues digamos, como dice la canción, una página más de un libro viejo, ahí está como la diferencia de lo que hace a este nuevo sencillo, pues, diferente. Y sigamos por esa misma línea, ya que hablamos como de que somos, pues, todos iguales y significantes para ustedes, para Radio Paila, ¿qué los hacen entonces diferentes? ¿Qué los hace ver una página distinta de ese libro? Pues creo que nada. O sea, creo que todo lo que estamos tratando de decir es que nosotros hacemos nuestra música y mandamos nuestros mensajes sin pretensiones. Lo hacemos porque nos nace así, porque interpretamos la música así y nos lo disfrutamos, pero es esa misma como cinismo con el que abarcamos la letra, que también es un poco eso, como no es lo más cómodo ponerse una decir, ah, es que nosotros somos... Yo creo que la música al que le resuene habla por sí mismo y se conecta con eso, pero es precisamente lo contrario, como nosotros somos simplemente otros mortales haciendo música y lo hacemos de esta manera, y si ustedes resuenan con eso, qué bonito, y ya. Hablamos un poco también de la portada. Me llamó la atención, digamos, la mariposa, ¿no? Y pude ver en TikTok, que yo también te voy a preguntar más sobre esta red social más adelante, pero como que se estaba quemando el papel donde estaba la mariposa. Quería preguntar por ese significado, por ese trasfondo. Sí, pues, mira, la verdad era más... O sea, sí tiene su significado y su atadura a la letra y al concepto, pero también necesitábamos una pieza gráfica que se viera interesante y entonces como dentro de todas estas ideas que tiene la letra inicialmente, el arte era como una piel que estaba como agrietada, pero después empezamos como a mirar otras ideas y ya era como... Hagamos algo muy minimalista, ¿no? Es un arte, es un arte de muy sencillo, ¿no? Tiene que ser como esta cosa súper loca y metafórica, pero me gusta mucho una frase que Nani dice en su verso y es... Bueno, está hablando de un lugar donde las polillas se están bañando y esa imagen de la polilla como que me gustó y entonces utilicé como esa imagen que ella propone de la polilla como el punto de partida y el coro habla mucho de esta idea de que seremos una página más de un libro viejo que se perdió en el quemar y quemar, entonces es como esta misma polilla siendo parte de ese libro metafórico de nuestra existencia y nuestra historia y como lentamente se está quemando ese libro. Hola Godi, hoy te saludo desde los estudios de la U de Estéreo, volvimos, entonces estamos muy contentos no solamente de regresar, sino de que estés acompañándonos el día de hoy. Bueno, te quiero preguntar, este es el Abre Boca Azul, supongo yo la primera canción, el primer sencillo de ese álbum y creo que van a venir muchas sorpresas allí, algunas colaboraciones, no sé si nos puedas adelantar alguito de lo que viene. Sí, todo está digamos que todavía en construcción, por eso también nos proponemos sacarlo en el 2023 para poder darle el amor y el tiempo, el desarrollo prudente y no comprometernos con que toca sacarlo el otro año. Por ahora sabemos que tenemos un tema muy loco también, ya se ha preparado que es un rock flamenco electrónico raro que hice con un gran amigo que se llama Víctor Martín, él es un cantautor español y fue un poco lo mismo, como que le escribí a Víctor y le dije, oiga, quiero hacer este concepto, me gustaría hacer una canción con Radio Paila a ver qué sale y él como, de puta madre tío, venga, y me una. Y nos sentamos y como que él me escribió como, que le parece muy cool, que hace días se había topado como con una clave gitana y me empezó a montar la clave gitana y yo empecé a tocar una guitarra encima de eso y bueno, una cosa a la otra y terminamos haciendo una canción que es como un flamenco rock electrónico que está en proceso, otras canciones que son un poco más, de pronto, rockeras, otras que van a ser acústicas, pero va a ser todo como de la mano de colaboraciones con artistas que nos reten como a repensar cómo hacer Lempia de Radio Paila Sonora en esta etapa, estamos en un periodo muy experimental. Necesito muy pronto preguntarte cuántas canciones van a ser y cómo va a ser de pronto su presentación, cuántas van a mostrar antes de mostrar todo el disco. Mira que con dos, el álbum que sacamos en junio, nosotros lanzamos casi que todas las canciones de ese álbum, es que todos las lanzamos como sencillos, por pandemia, porque queríamos tener a nuestra audiencia, digamos que todavía conectada con el proyecto, por más de que no pudiéramos estar tocando tarimas, entonces lanzamos el 80% del álbum en sencillos y en este quiero hacer lo contrario, quiero lanzar de pronto un álbum de 10 canciones, pero solo dar uno o dos sencillos y sale y que la gente pueda tener esa experiencia de qué se inventaron estos locos sin realmente tener mucha idea de qué hay detrás. Creo que lo último, ¿qué fue? ¿Calla el enfermo? ¿Pudo haber sido el último lanzamiento? Ese lanzamiento fue con el álbum, con dos, y el sencillo, pero pues eso ya fue con el álbum, el sencillo anterior fue todo es normal, pero Calla el enfermo sí fue como el sencillo, enfoque del lanzamiento del álbum. Creo que lo cura esto, ¿no? Y la velocidad que van los grupos hoy, o sea, acabas de lanzar un álbum hace un par de meses, estamos hablando ya del que viene, con una canción perfecta, fantástica, y bueno, ya tienes plan para 2023. Esta pandemia, no sé, como que nos dijo que no se pueden hacer planes, pero más o menos que tienes proyectado, es decir, ¿vas a sacar ahora tiempo un poco más para conciertos, para encontrar ese sonido? ¿Qué han pensado como banda hoy? Pues ahorita estamos reactivándonos, igual que toda la escena y la cultura, vamos a tener un evento el 27 de noviembre, que no hemos anunciado aún, pero vamos a tener anuncio aquí exclusivo, en la U, el 27 de noviembre, estamos preparando todo, va a ser como evento para cerrar el año, casi que comenzar y cerrar el año, porque no nos presentamos en todo el año, y vamos a estar tocando junto a Boca, Serpiente y Peserrante, y buscando como hacer una gira nacional el próximo año, tocar muchas tarimas, yo ya estoy cansado de ser una banda virtual y tener que hacer todos estos lanzamientos, como, hey, vayan y escuchen, y escuchenlo virtualmente, no, lo que más nos llena es poder tocar en tarima y poder compartir con la gente y sudar las canciones juntos, pero sí, ahorita estamos como reactivándonos con tarimas, poco a poco, viendo también logísticamente, financieramente, y pues también emocionalmente, donde estamos para poder entregarle a todo y regalarle a la gente la mejor experiencia. Importante, ¿no? Pero qué tal esa locura que se viene Andrés, ¿no? Que con Boca de Serpiente y Peserrante. No, ese concierto sí tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí. Inferudible, los esperamos allá. Yo quiero preguntarte también, bueno, hablaste que quieres hacer el trabajo completo, ¿no? Para el 2023, ¿qué videos se vienen, o qué sencillos vienen acompañados de videos? ¿Sabes qué? No sé aún, como que estoy tan enfocado en hacer la música que no he pensado mucho en la logística, Siento que todas las canciones pueden tener un video muy chévere, pero siempre volvemos a lo mismo y siento que es como el discurso que todo el mundo está cansado de ver de las bandas independientes, pero todo eso es plata, ¿no? Y todo eso es, pues porque no aguanta hacer un video a los, con las uñas, sino meterle una buena producción y hacer un video muy bonito que realmente sea una carta para mostrar y estamos como tan enfocados en la música y en el proceso que realmente no hemos podido echarle cabeza a videoclip, pero cuando saquemos un videoclip, va a ser el videoclip. Estamos seguros de que sí. Quiero preguntarte, ya te piqué la lengua con TikTok, los vi por ahí, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo funciona la plataforma? No sé, cuéntenos un poco qué más ideas vienen por ahí. Pues yo estoy medio adicto a TikTok en este punto. Como que me, es curioso porque antes era un poco adicto a Instagram viendo memes en mi cuenta personal y dije, ya voy a dejar de seguir a todo el mundo, no voy a perder mi tiempo en Instagram, en verdad me puedo quedar media hora, una hora pegado y no, qué mamera ese ente que se queda pegado a una pantalla. Y por Radiopayla abrimos TikTok y empezamos como a hacer unos contenidos y después quedé atrapado en esa plataforma tan adictiva. Tengo que rehabilitarme pronto. Lo que intentamos hacer con TikTok al principio era una variedad de muchas cosas, entonces contenidos musicales, como contenidos graciosos, bastante simplones y hasta bobos, pero como que conociendo la plataforma, ahora estamos más enfocados como a hacer mucho más contenido que nos defina más como banda, porque al principio empezamos a hacer contenidos que si bien tenían que ver algo con música, eran más como graciosos y cómicos y pues nosotros no somos comediantes ni, no sé, como influencers que hacen este tipo de contenidos, entonces mucha gente empezó a pensar que nosotros éramos, o bueno, nuestra pequeña comunidad de TikTok empezó a pensar que éramos eso y fue como, pero escuchen nuestra música, no se queden solo con los chistes y empezamos a ver que mucha gente pues no estábamos convirtiendo nuestro contenido en oyentes, entonces ahorita estamos más enfocados en hacer contenido que realmente le hable a la persona como nosotros, como banda, como músicos y redirecciones, o sea, a que escuchen nuestra música. Ese último me encantó, por ejemplo, digamos, cuando ustedes enseñan un poco cómo funciona como la mezcla y demás, ese me parece que es fundamental, piensan seguir también como por esa línea, ¿sí? Pues mira que sí, ¿sabes qué? O sea, cuando hice ese video yo dije, este video me tomó mucho trabajo, como que realmente como imprimir cada cosa, editarlo, porque lo edité por fuera de TikTok y la vaina, y dije, me eché una tarde entera haciendo un video de dos minutos, pero fue muy bonita la respuesta y mucha gente le gustó y mucha gente como que ha estado pidiendo más de ese contenido y me ha parecido como, pues me motiva a seguirlo haciendo porque pues una cosa es que uno se gaste una tarde, saqué algo y nadie le importó y otra cosa es que invertiste ese tiempo, lo colgaste y la gente está como, wow, queremos más. Entonces, sí, voy a hacer más contenidos así detrás de la cortina de producción y cositas que hemos hecho con esta canción y más canciones porque sí genera mucho interés. Siento que TikTok se ha convertido en una plataforma muy pedagógica o de muchas herramientas que uno ve videos que si bien son chistosos, al otro lado está como, ¿cómo hacer una lámpara en tu cuarto? Y no es como, ¿qué? Y son como, coge un muñeco, ábrele la cabeza y de repente, o sea, hay una citada loca que uno nunca se le hubiera corrido. No, no, por favor, yo también les pido que sigan haciendo más videos de ese tipo. Quiero hablar ya, ya para estar finalizando, sobre el giveaway que tuvieron hace poco, sobre el merch de ustedes. ¿Cómo les fue? Fue el domingo, ¿verdad? Fue el domingo anunciamos la ganadora, que fue Tatiana Rodríguez, una reciente fan, pues relativamente reciente fan de Radio Paila y la manera que lo hicimos fue, la gente tenía que compartir la canción, la canción piel desde Spotify a su historia de Instagram, a guiarnos y seguirnos, a nosotros y a Nani. Y fue muy chévere porque mucha gente se unió al sorteo y como 35 personas participaron y de esas 35 me metí a Google como a buscar un, hay como unas cosas de sorteo que uno puede poner como cuántos números hay, entonces dije, hay 35 y de ahí salió un número, no acuerdo cuál era, entonces viendo como la lista de los que aplicaron, este número le cae tal, entonces hacerlo lo más sorteo posible y quedó Tatiana que encima estuvo súper pendiente e insistente porque participó como tres veces, lo cual apreciamos resto también, entonces también fue como, hey, te lo merecías y te lo ganaste, entonces se ganó una camiseta blanca, una camiseta negra, un pin de Radio Paila y dos bolsas de de pics con stickers y cosas muy bonitas. que increíble, no, imagínate, mira, sabía antes, no, pues somos felices de tenerte, nosotros aquí hemos tenido ese debate de que el rock, perdóname, si se sigue escuchando como antes y no, y pues digamos que tú lo demuestras llegando como a esas alternativas por las redes sociales y demás, entonces estar muy pendientes de las redes sociales y bueno, vamos a escuchar a todos piel y también todo es normal, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias a ustedes por tenernos, por escucharnos y por darle amor a nuestra música.